Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Hospedales, la rutina de hoy es pectorales. Muchas veces me han preguntado cómo calentar los manguitos rotadores, aquí lo estoy explicando, véanse bien, como siempre hago más o menos, yo soy medio excesivo con esta cuestión de calentar los músculos antes de comenzar a entrenar y me gusta hacer altas repeticiones, algo muy personal, pero bueno, ya eso depende de ustedes, si quieren hacer el mismo rango de repeticiones, pero yo más o menos caliento dos series aquí los manguitos rotadores, haciendo en cada movimiento entre 40 a 50 repeticiones, entiéndense bien que el video está en cámara rápida, no vayas a pensar que esa es la velocidad en que yo hago el calentamiento. Entonces bueno, como siempre amigos, vemos debajo de la descripción del video, les voy a poner la rutina completa por escrito para que todo el que quiera usarla o hacer uso de ella, bueno, ahí va a estar disponible como siempre. Es bien interesante esto de calentar los manguitos rotadores, siempre lo hago de esta misma manera como ustedes están viendo ahí en el video, para hombros y pectorales, para evitar una lesión futura o cualquier tipo de lesión que pueda ocurrir en los hombros. Hay gente que no lo hace y bueno, nunca ha tenido una lesión, pero bueno, eso de las lesiones siempre hay que tener cuidado porque es como cuando uno tiene una novia y está decidida a irse, no te lo va a avisar, tengan en cuenta eso, y a las chicas que tienen novios también, cuando el novio se va, no lo va a avisar, se va y ya. Entonces bueno, así es lo mismo con las lesiones. Siempre aquí calentando con la barra sola, unas dos series de 25 a 30 repeticiones y después, bueno, aquí ya comienzo a ponerle peso progresivamente. Hay gente que le gusta hacer estos ejercicios con un peso lineal. Cuando digo un peso lineal, no aumentan el peso en ninguna serie, simplemente comienzan y le ponen más o menos unos 70, 80% de la carga máxima y así lo dejan en todas las series. Siempre es bueno ir aumentando progresivamente el peso para ustedes poder, como les explicaría yo, para ustedes poder ir preparando el músculo para las demás cargas que van viniendo que son cada vez más pesadas. Entonces es bien interesante esto que les estoy diciendo. Siempre comenzar con altas repeticiones y después van bajando. Las repeticiones van aumentando el peso corporal. Esta rutina aquí siempre estoy dando prioridad a la parte superior del pecho. Es la parte más difícil de ustedes poder desarrollar en la parte de los pectorales. Pero ahora sí les digo yo lo siguiente. Cuando yo hago este ejercicio, véase bien, comienzo aquí haciendo el pecho inclinado con la inclinación más arriba de la inclinación estándar. Perfecto. No estoy editando el video, lo estoy poniendo uno detrás de otro para que vean que aquí he bajado ya a la este el nivel estándar que es del banco inclinado y la otra serie voy bajando un nivel más abajo del nivel estándar. Siempre trato de mantener el mismo peso, pero lo hago de una manera intensiva. Cuando digo de una manera intensiva trato de no descansar mucho entre una serie y otra. Simplemente voy acomodando la cámara para grabar el siguiente, la siguiente serie. Inmediatamente ya está acomodada la cámara para arreglar para la siguiente serie. Ahí estoy inmediatamente dándole otra vez. Es como que si estuviese otra persona conmigo allí, esa persona se termina e inmediatamente voy yo. Aquí hago lo mismo en este ejercicio. Este ejercicio de aperturas voy variando cada serie. La altura del banco comienzo siempre con la parte más alta, después la parte estándar y después un poquito más abajo de la estándar para estar seguro de trabajar todas las partes del pectoral. Y bueno, para terminar hago este ejercicio aquí. Bien interesante, me gusta mucho. Es una manera de concentrarse bien y trabajar los pectorales abajo. Es una alternativa al banco plano. Bueno, amigos, se despide aquí Roderos Pedales como siempre. Cualquier pregunta estamos ahí en la casilla de comentarios. Bueno, paz y amor. Nos vemos pronto, amigos. ¡Gracias!